La historia ha sido para mí un proceso muy, muy bacano, muy chido. Ha sido un proceso de información y de enriquecimiento, también cultural, porque en este momento, por ejemplo, estamos rodeados de una cantidad de gente, de una cantidad de países. Mi compañero de habitaciones es de Haití. Y bueno, esta multiculturalidad que se obtiene en lazos te ayuda como persona también, tener la posibilidad de relacionarte con diferentes tipos de cultura que te ayuda a tener una visión de mundo más amplia. Es un momento de reflexión sobre la migración en Costa Rica y es un momento para poder exponer nuestras inquietudes, nuestras necesidades como migrantes y como jóvenes. Y aportar ideas innovadoras que puedan servir como en pro del mejoramiento del sistema. Lo institucional cuenta, pero también podemos buscar lo humano. Exacto. Eso es fundamental, lo humano. Que siga el mensaje claro y que haga un impacto. Que no nos apeguemos tanto a la formalidad, sino que el mensaje sea claro y se pueda transmitir de alguna forma. Hay muchos estereotipos sobre la persona migrante y siento que eso inhibe al costarricense a darse la oportunidad de poder conocer la cultura. Mucho de la influencia de la identidad costarricense se forja a partir de los medios. Y los medios de comunicación, prensa escrita y televisión calan en la sociedad muy fuerte. Entonces son estos los que vienen y crean campañas muy así por debajo de xenofobia y discriminación. Más que todo es como un racismo ideológico que se da. Que tanto como el costarricense se cree superior o tiene como ciertas ideas de que hay ciertas culturas que son superiores o que son admirables. Y rechaza tanto lo propio como a las personas extranjeras. Lo otro limitante es un poco el miedo del migrante también de poder integrarse a la sociedad. Porque en primer lugar no tengo documentos, entonces tengo el miedo al rechazo. Como decían ayer en una de las charlas que hubo, todos somos juzgados iguales aunque no seamos lo que aparentamos. O sea, todos si son colombianos, todos los colombianos son iguales y punto. Cuando yo llegué aquí a Costa Rica estuve un par de meses que ni siquiera lo solicitaban. Estaba aquí irregular porque por el miedo a uno acercarse a las entidades migratorias uno cree que de pronto a uno lo van a deportar. Y llegué aquí de 18 años y llegué solo. En mi caso personal, mi familia, mi mamá y yo vinimos aquí no solo buscando vida, no solo buscando una posibilidad de vivir mejor, sino también como de aportar. Nosotros siempre hemos querido aportar. Pero también la información y las estadísticas muestran que la mayoría de las personas migrantes dicen que lo que vienen y lo que quieren también hacer dentro de todo su proceso de mejorar su calidad de vida es aportar. Y agradecer a la sociedad que los acoge. Yo siento que inmigrantes en cualquier lugar del mundo lo que están haciendo es enriquecer todo el contexto cultural más que todo. Es como un crecimiento más, es un crecimiento social. Uno puede brindar oportunidades de empleo, uno ayuda a enriquecer la cultura nacional. No es que, por ejemplo, yo he escuchado que dicen que entre más personas haya de muchas partes y con muchas creencias diferentes y entre más diversidad hay, como que se va a perder la identidad. Al contrario, o sea, con eso es como una retroalimentación. No solamente integrar al migrante, sino integrar al costarricense y de qué manera, informándolo. Informándolo de por qué es que ese migrante está en el país, por qué la persona está refugiada, porque muchas veces el desconocimiento de las personas es que comienzan a criticar. Me parece que tiene que ser una cuestión muy cultural de que, no, oye, no me gusta como que rechaces a esta persona por ser negra. O sea, somos personas iguales. Pero también es más sencillo cambiarlo a través de políticas públicas. Es decir, si tú empiezas a implementar a través de la ley cosas que faciliten a las personas migrantes, por ahí puede empezar. Por ejemplo, la resolución que no me dejaba ser refugiada cambió en junio desde el año pasado, entonces ahora ya lo soy. Soñar para mí sería exigir que los medios de comunicación no den ciertos estereotipos de las personas jóvenes, migrantes y refugiadas. Que ellos mismos se encarguen de dar una buena imagen y de saber que nosotros estamos aquí por ciertos motivos. La declaración se está haciendo una resolución exhaustiva de los sinónimos, verbos, todo y las ecuaciones lingüísticas. Pero bueno, eso está en el papel. Luego, se está trabajando también en una comisión que le va a dar seguimiento a esta declaración. Para poder producir todos los cambios que se solicitan, buscar una integración, buscar compartir, ejercer presión al gobierno y a los medios de comunicación para de verdad se realicen esos cambios. Lo que pedimos es que diferentes entes en cada aspecto se encarguen de hacer y de crear en Costa Rica un ambiente más apto para las poblaciones migrantes. Porque Costa Rica es un país multicultural donde hay cantidad de personas migrantes. Cada día nos encontramos con un canadiense y después nos encontramos con un argentino. Y tratar de demostrar o sensibilizar a la población que migración es algo muy natural. Al fin y al cabo, algo nos une, somos seres humanos y por ende debemos tratarnos con respeto y solidarismo. A mí Costa Rica me ha dado muchas oportunidades. Yo ahorita estoy estudiando, estoy en segundo año de administración. Y bueno, eso es una de las motivaciones que tiene uno cuando uno está joven, el aprendizaje, uno está aprendiendo todos los días. Pero eso como que lo motiva a uno más y eso como que hace que uno esté como más arraigado, que uno esté como más seguro de lo que uno está haciendo. Y uno dice como, tomé la decisión correcta. Las personas migran por muchas razones y si llegáramos a entender de que en realidad el mundo entero es un solo país, es nuestra casa, los trataríamos diferente. Todos vamos más sensibilizados sobre el tema, ya algunos pues por haber vivido la experiencia ya estábamos sensibilizados. Entonces ahora lo que nos toca es transmitir esto, verdad, hacia los demás. Gracias.